una de las actividades estrellas de aquí del camping las medas es la empresa acuática que está dentro del camping las medas y es una empresa dedicada a hacer cursos de buceo y de snorkel y hoy tenemos el placer de probar esta actividad de que vamos a ir a las islas medas no os perdáis ningún detalle de todo el vídeo porque vais a flipar de las imágenes dentro del mar y del super viaje en barco hasta las islas medas acompañarnos que vais a flipar que vamos a ver